Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir Él le respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Cuando tú estés en tu gloria Jesús les dijo, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron Entonces Jesús agregó, ¿ustedes beberán el cáliz que yo beberé Y recibirán el mismo bautismo que yo? En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Sino que esos puestos son para quienes han sido destinados Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan Se indignaron contra ellos Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes Dominan las naciones como si fueran sus dueños Y los poderosos les hacen sentir su autoridad Entre ustedes no debe ser así Al contrario El que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes Y el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos Porque el mismo hijo del hombre no vino para ser servido Sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Estamos llegando a este vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario Veintinueve en este caminar Treinta y cuatro Y es por eso que aquí el Señor nos va presentando Y va apretando cada vez más el torniquete de nuestra vida Aquí nos invita Vamos a decir ya directamente Nos invita al servicio La vida y la característica del cristiano es el servicio Es la donación Es la entrega Cuando lleguemos a Cristo Rey Treinta y cuatro Domingo treinta y cuatro En que vamos a decir Aquí nosotros resucitamos y nos glorificamos con el Señor Porque hicimos un camino Y cuál va a ser este camino que nos lleva a esa resurrección Y a esa glorificación Entonces aquí cuando viene Santiago Y viene Juan Estos son dos hermanos que vienen Hijos del Cebedeo Y le dicen Maestro queremos que nos concedas Lo que te vamos a pedir Entonces uno es el que hay bien Maquinado Y le dice Claro que sí Pues llega tú Maestro queremos que nos concedas Lo que te vamos a pedir ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos sentarnos uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Upeago dice Quiero ser tu ministro de economía Quiero ser tu ministro No sé Del interior Lo que sea Cualquier ministerio Y que a tu habe seamos En que la sepua lleva Meter la mano en la lata O donde se gana mejor O donde yo pueda Ser alguien entre comillas Importante Upeago le dice Porque Jesús hay que considerarle Cuando estés en tu reino Quiere decir Cuando Jesús sea el Mesías Cuando sea el rey de Israel Upeago le dice No ahora aquí Ahí se ven del querer Entonces los otros Cuando se enteran Ciertamente que se indignan Porque todo quería Estaba y había sido Al lado de Jesús Quiere ser esto Un puestito Un puestito Un puestito Jesús Para mí Ayanguán De que eres Ure y janguá Lleva a mondá por ajanguá A moinguela Se puso en la lata Bueno Y entonces No pensamos en el servicio Y eso pues es lo que Jesús aquí Nos va a echar en cara A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes pueden beber? Sí señor Vamos a beber Está bien Tal vez puedan beber Pero atención Ese puesto dice Y Jesús les explica Esto es lo que tenemos Que entender Está reservado Por mi padre A quien mi padre Ha reservado ¿Qué quiere decir Queridos hermanos Que mi padre Ha reservado Esos puestos Para aquellas personas ¿Saben qué quiere decir? Muy sencillo Ese puesto Que Dios Ha reservado Para nosotros O para aquellas personas Que la van a Conseguir Conquistar Ese puesto Son aquellos Que se ponen Al servicio De los demás Había sido Entonces por eso Enseguida Les dicen No me toca Concederlo Esos puestos A mí Porque los otros Ya se indignaron Enseguida Y dice Si ustedes Entre ustedes No debe ser así Al contrario El que quiera ser grande Que se haga servidor De todos Ustedes Y el que quiera ser El primero Que se haga servidor De todos Eso es lo importante Hacerse servidor De todos Ese es el camino Entonces Para llegar A conquistar Ese puesto De estar Al lado De Jesús Si nosotros Somos servidores De nuestros hermanos Servidores De nuestra comunidad Evidentemente Que ni han de Yara Ni han de Moita Cato De TVB Porque ya Ya poporájina La vida Del cristianismo La vida Del cristiano Comprometido Y al servicio De los otros Que así sea Que así sea De los otros